Vamos a bailar Perú Bueno, buenas producciones Gracias papi Y aquí siempre calurosa Saltando, 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 saltando Eso 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 Salta que salta que salta que salta que salta que salta Orgulloso me siento de ser guamantique Mi pierda es querida, mi pierda es prohibida Mi pierda es querida, mi pierda es prohibida Amor Alan Juzgado Cuando uno recorre todos tus carriles Cuando uno recorre todos tus carriles Hay mucha historia como el 9 de diciembre Hay mucha historia como el 9 de diciembre ¡Chaira, Chaira, Chaira! ¡Gracias a la familia Guaraya! ¡Buenas, Julio Guaraya! ¡Inés! Yo quiero que cantemos juntos, ¿cómo dice? Desde lejos he venido ¡Vamos! ¡Uy! Solamente por quererte, solamente por amarte Juliaca, vamos a cantar fuerte Juliaca Vamos Juliaca Desde lejos he venido Solamente por quererte, solamente por amarte Cano para producciones Y nos vamos recorriendo todo el Perú Huamanga, Ayacucho, Apurima, allá vamos Vamos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba Vamos arriba Rodolfo Hueso, hueso Salta que salta que salta que salta que salta Ay, y va a topar producciones Así Eso tú no reconoces Eso tú no reconoces Orgullosa Eso tú no reconoces Eso tú no reconoces Orgullosa O manguina Pretenciosa Ayacuchana Y va a topar producciones Si tú me quisieras como yo te quiero Te daría la llave de mi corazóncito Te daría la llave de mi corazóncito ¡Julio! ¡Salud, Julio, salud! Si tú me quisieras como yo te quiero Si tú me quisieras como yo te quiero Te daría la llave de mi corazóncito Te daría la llave de mi corazóncito ¡La gente va a acelerar lo de eso! ¡Eso, eso, eso! Báilate, báilate, mueve, 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 mueve Abajo, arriba Soba que soba que soba Adelante, hacia atrás Adelante, hacia atrás Sácale chucaque, sácale chucaque ¡Eso! ¡Sácale conejo! ¡What? ¡Auch! Goza, 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 goza ¡O a manguina religiosa! ¡No me lleves a la misa! ¡O a manguina religiosa! ¡No me lleves a la misa! Mejor vamos a la plaza A bañarnos calasiqui ¡Vamos a bañarnos calasiqui ¡Vamos a bañarnos caladitos, mi amor! ¡Uy! ¡Vamos saltando, saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Uy! ¡Tojando un poco, producciones! ¡Eso mi amigo! ¡Oye! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Rico! Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Es agua manguinita Esa ya escucha Esa agua manguinita Esa ya escucha ¡Aquita! Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Se va llevando mi vida Se va llevando mi amor Esa agua manguinita Esa ya escucha Esa agua manguinita Esa ya escucha ¡Eso! ¡Salta, que salta, que salta, que salta, que salta, que salta! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! Tú, 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 tú. ¡Aguanta lágrame, Venesco! ¡Julio! Bueno, Julio, no vamos a hacer por Julio. Eso. La botella, cuidao que se pierda la botella. Cuidao que se pierda la botella. Eso. Se pierda la botella, cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao que se pierda la botella. No se hagan adhesivas, no se hagan adhesivas Cuidado con la botella, se pierde Guamamina religiosa, no me lleves a la misa Guamamina religiosa, no me lleves a la misa Cuanto me cuesta, cuanto me vale para yo casarme Cuanto me cuesta, cuanto me vale para yo casarme Guamamina religiosa, no me lleves a la misa Guamamina religiosa, no me lleves a la misa Cuanto me cuesta, cuanto me vale para yo matarme Guamamina religiosa, no me lleves a la misa Cuanto me cuesta, cuanto me vale para yo matarme Esa ¡Eso! 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 Eso! ¡Eso! 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 Solo para tí mi amor Solo para tí ¡Gracias!